La plata llegó al pelo del invitado que va a venir antes que al mío, la verdad, todo hay que decirlo. Pero desde que nos conocimos somos confluentes, que van de la mano al mismo final, como en Gatsby. Así seguimos luchando como barcos contra la corriente, atraídos incesantemente hacia el pasado. Un aplauso para Llorente. Buenas noches. Me siento ahora como el que tiene que tirar el primer penal tiene una tanda. Esperemos que no seas dukik. No, seguro que no. Lo mismo que quita el frío, quita el calor. Igual que te quise entonces, te quiero ahora. Y así por quererte tanto vas a volver. Por más que apagues la luz, volverá a la sombra. Que tengas cubertería de calidad. No quiere decir que puedas comer langosta. No quiere decir que puedas comer langosta. Yo que uso para cortar trozos de papel. Puedo hacer una herida con dos estrofos. que está en la sombra. La vela que mueve el viento puede quemar. Agujas tiene el reloj como el escrimizar. La vida se va viviendo para morir. Somos más que afluentes que te invocan Vendrá la plata su pelo con suavidad Serán en pipí las rugas en mi memoria Tendrás una sola copa para brindar Seremos dos afluentes que se equivocan Vela que muere el viento puede quemar Agujas tiene el reloj como el escrimista La vida se va viviendo para morir Somos más que afluentes que desembocan Que desembocan Que desembocan Que desembocan Óscar Llorente ¡Felicidades hermanito! ¡Felicidades hermanito! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!